Música 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 ¡Viva el niño Dios! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde están mis amores? Buenas noches a todos. Un gusto inmenso poder estar una vez más con todos ustedes y sentirnos felices, sentir esta Navidad que ya está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ver de dónde, no más hay gente esta tarde y noche. ¿Dónde está la gente de Cuenca? La gente de Azones. La gente de Cañar está por aquí un poquito. No, solo gente de Cuenca. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Que Dios les bendiga. A ver. Para Machala, provincia del oro. Para Machala, provincia del oro. Con mucho amor. Este show con todo mi cariño y con todo mi amor. Gracias al empresario y al finoste. A Bailar se ha dicho. Me van a ganar una botella. Una botella para el grupo más alegre. Escogeo mi corazón este amor equivocado. Escogeo mi corazón este amor equivocado. Y las reyes del amor me obligaron a olvidar. Y las reyes del amor me obligaron a olvidar. Si el quererte es un capricho de condena y condena se acabó. Escogeo mi corazón este amor equivocado. Y las reyes del amor me obligaron a olvidar. Y las reyes del amor me obligaron a olvidar. A ver si te vienes más acá, por favor. A ver si te vienes más acá, por favor. Venga, venga, venga. Libre queda en tu camino. Libre queda en tu camino. Libre queda en tu camino. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz. Unas fotos a ver las manos arriba para la foto mía, la del recuerdo, la del archivo. Arriba esas manos arriba. Venga, 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 venga. Arriba Ecuador. Es una pena. Arriba, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, y te alejas de mí. Arriba mis amores. Eso. Son muchos recuerdos que llevo en mi alma, son muchos recuerdos que llevo en mi alma, porque te vas, porque te vas, porque te vas, y te alejas de mí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora, ay, 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 eso. Con cariño, mi amor. Vamos a ver de dónde más se gusta, señora. Venga. Pero qué parte de cuentas. Arriba esas manos y por acá, de qué parte, de la cuenca, también es de la cuenca, y usted, al ancho, al ancho de la cuenca, arriba esas manos, arriba, arriba, y usted, al ancho, al ancho, al ancho, donde está la gente, al ancho, arriba, arriba, los de Reuano, por ese ancho, los de Bachala, Santo Domingo, Guayaquil, cuenca, eso. Arriba esas manos, venga, una bandecita. Son muchos recuerdos, que llego en mi alma, son muchos recuerdos, que llego en mi alma, porque te vas, porque te vas, porque te vas, y te alejas de ti. Las manos, donde está la juventud. Que digan los criotes, que digan los invitados. ¿Cómo se ven en el cuadro? ¡Sí! Desde mi saber, a los bosques me supernuyó, me dejaba en mi soledad, y los bosques me contestan, que me dejó un marzo, y los bosques me contestan, que me dejó un marzo. ¿Cómo se ven en el cuadro? ¡Sí! ¿Cómo se ven en el cuadro? ¡Sí! ¿Cómo se chupa? ¡Sí! Y así yo nunca sé que tú has perdido Que tú has podido, no te vas a perder Checa la distancia, me tome el pecho, venida, se te desnuda Checa la distancia, me tome el pecho, venida, se te desnuda En la distancia En la distancia Porque yo pienso perdida, se te desnuda En la distancia Porque yo pienso perdida, se te desnuda Checa la distancia ¡Santarita, marrita, marrita! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡El grupo más alegre es! ¡Eso es la distancia de la espalda, mi casa la lleva! ¡Sus manos le britan, sus manos le britan ¡Sus manos le britan, sus 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 manos le britan Música Música Cuando yo diga pasitos para bailar, como alguien dice, pasitos para casar, seguro, te van a ayudar. Música Cuando yo diga pasitos para bailar, como alguien dice, pasitos para bailar, como alguien dice, pasitos para bailar. Música 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 ¡Gracias!